La Máquina de Pensar Feliz cumpleaños al aire Ahí con Leonora y con el flaco Germán En la puesta a punto Amigos, en esta semana, una semana surtida En La Máquina de Pensar Ayer estuvimos, de alguna forma, brindando Un homenaje a un escritor Que se nos fue hace muy poco Hace una semana, Omar Prego Adea Ustedes ya lo conocen, alguien que tiene una trayectoria Una gran extensa trayectoria Y sobre todo tuvo un gran don de gente Nos ayudó mucho Cada vez que lo llamábamos para Conversar sobre los diversos tópicos Alguien experto en novela negra Experto en el cine negro Siempre nos dio una mano Y bueno, de alguna forma El homenaje de La Máquina de Pensar Estuvo ayer, mientras estábamos conversando Con Omar Maceo Hoy no vamos a hablar de novela negra Hoy tampoco vamos a hablar Como el lunes de Felizberto Hernández Hoy vamos a hablar de un Ben Stiller Ben Stiller es un comediante Es un director de cine Y sobre todo es un actor cómico Muy conocido por todos Para eso vamos a Hemos llamado a Buenos Aires Y del otro lado de la línea Está el crítico, el docente, el guionista Hernán Estchel ¿Cómo andás Hernán? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, bien, bien ¿Cómo está todo? Bien, por suerte Acá andamos por el centro Vengo a hablar de Jafar Panaje Así que de pasar a hablar del Dianís Jafar Panaje Voy a hablar ahora del señor Ben Stiller Para así un contraste fuerte Va a tener que surfear mucho Hernán Estchel Trabaja desde hace siete años Como crítico cinematográfico En la revista El Amante Y bueno, él hace muy poco Escribió un artículo Que bueno, lo leí Y en el cual habla precisamente De Ben Stiller A propósito O sobre todo A partir de la última película La vida secreta de Walter Mitty Pero para tratar de Plantear una hipótesis Bastante riesgosa Que es la de que Ben Stiller Es uno de los comediantes Más creativos Que ha habido en Hollywood Desde Vos mencionaste Desde Jerry Lewis Desde Jerry Lewis Sí, sí, sí O sea, lo menciono básicamente Porque creo que Al igual que Jerry Lewis Es uno de los pocos Comediantes que ha habido En la historia de Estados Unidos Que quiere apropiarse De sus propios proyectos O sea Ben Stiller no solamente Actúa en varios de sus proyectos Sino que también Los dirige Los guiona Los produce Es una suerte De Starz Made Man Incluso desde el principio Porque él es Hijo de dos comediantes Pero él por ejemplo Empieza Haciendo un show De televisión Él solo Que se llamaba The Ben Stiller Show Donde juntó un par de amigos Y es un programa De televisión excelente Pero que duró muy poco Y creo que al igual Que Jerry Lewis Es un tipo Terriblemente ambicioso Que lamentablemente Tiene la maldición De todos los comediantes Sabidos y por ahora En la historia de la comedia Y es que Hablan bárbaro de ellos Veinte años después De que se retiran En el cine O que están muertos Digamos Tipos se mueren Y hablan del genio tal Del genio tal como Del genio de Groucho Marx O del genio de Buster Keaton O del genio de Chaplin Bueno Chaplin Igualmente muy respetado En su momento Pero digo Keaton O Marx El propio Jerry Lewis En su momento Este fue Muchas veces Pasa con los comediantes En Estados Unidos Que son ovacionados Por la crítica francesa Por Europa Son reconocidos El propio Woody Allen También Este Y la crítica Norteamericana Tarda en reconocerlos Si Tarda en reconocerlos Quizás no tanto En el caso de Woody Allen Porque bueno Él alternó con el drama Que es un género más Entre comillas Respetable Pero si Obviamente con el Jerry Lewis Que estuvo muchos Muchos años Sin que Norteamérica Le reconociera Ya no siquiera Si te gustan o no Sus películas Más o menos Sino El tremendo riesgo Que ponía en cada película Por ejemplo El caso de El tarón de las chicas Que es una película Cuyo escenario Es una gigantesca Casa de muñecas Y eso es algo Que no se da Muy seguido Y con respecto A Ben Stiller Hablando de esto Yo recuerdo Cuando se estrenó Hace no muy poco La película Spring Breakers De Harmony Corine Se hablaba maravilla De esa película Porque era una película Que integraba La estética de MTV La estética publicitaria Para hacer una narración Fluida Y reflexionaba Al mismo tiempo Sobre el universo MTV Sobre el universo Publicitario Y hace poco Estaba reyendo Zulander Y me di cuenta Que Zulander Había hecho exactamente Lo mismo Pero de manera Más variada Y más creativa Porque si vos ves Zulander Zulander es una película Que está hecha Prácticamente De narrar En forma de trailer En forma de publicidad O de separador De MTV Y es algo muy difícil De hacer Porque está trabajando Con una narración Muy fluida Usando un montaje Muy disperso Y haciendo una narración Perfectamente inteligible Y con una lógica Además muy Muy loca Digamos Es una película Donde el modelo En cuestión Que Ben Stiller Es un tipo Que tiene Cinco miradas En realidad Tiene una sola Y teóricamente Nadie se da cuenta De esto O sea que es un Verosímil De por sí Muy extraño O incluso El propio Ben Stiller Cuando uno Ve su propia Técnica de humor Te das cuenta Que se diferencia Mucho De los otros Comedios de su generación Como pueden ser Will Ferrell Como pueden ser Sander Como puede ser Jack Black Porque El universo satírico De él Lo que pasa Muchas veces Con Stiller Es que trabaja Con diferentes Capas de estátira Entonces vos tenés Personajes Que parecen salidos De historietas Con otros que no O personajes Que están en medio Del ridículo Pero todavía No lo cruzaron O por ejemplo Personajes que De pronto parecen Trar toda la lógica Del mundo Y de pronto Se dan vuelta Y son otra cosa Por ejemplo En Zulander Bueno tenés Esta chica Que es como una periodista Que supuestamente Es la persona normal Y se termina enamorando De Zulander Que es un tipo Salido de una historieta Y hacer todo eso Es muy difícil O sea Es muy difícil De integrar Este universo En este caso En esta película Zulander Que aparte Él también es director De esa película Este Me parece que es una película Como redonda Que tuvo desde todo El punto de vista El punto de vista estético El punto de vista Del guión De la propuesta Pero aparte Creo que hace algo Que ahora En la vida secreta De Walter Mitty Te pregunto Si es el tema De tener una conciencia Una gran autoconciencia De lo que es la ficción Él crea una ficción Totalmente Con sus propias reglas Totalmente Separado Del realismo Que suele ocurrir En las comedias De Hollywood Si seguro Lo que pasa con él Es que él integra De manera muy consciente El universo de la publicidad Y el universo Del videoclip A sus películas Y eso hace que la narración Se pueda volver muy consciente Que de pronto A veces el personaje O puede hablar de la cámara O de pronto La propia presentación De la película Como en el caso De Zulander Parezco un separador De MTV en sí mismo En el caso de Walter Mitty Hay una escena Que directamente Confiesa El propio artificio De la película Y es cuando el tipo Se va a Creo que a Verdenlandia era Y agarran Lo llaman por celular Y le dicen Che mirá Tenés que volver En dos horas A la oficina Porque si no te despiden Y el tipo Está en dos horas ahí O sea Como mostrándote Que la geografía En la que se está manejando Esa película No es una geografía real Sino que es una geografía De fantasía Incluso si te fijás Walter Mitty Walter Mitty Es un cuento de hadas En el sentido más Tradicional De lo que es un cuento de hadas O sea Una película Donde hay un tipo Un protagonista Que tiene una deficiencia especial Y esta que siempre está No sé yo En el pulgarcito O el hombre erito Está cuestión Del tipo Hasta que tiene Una pequeña deformidad En este caso Walter Mitty Es esta persona Que tiene estos Estos fantasías Absurdas Que se queda Ahí como Como colgado Durante horas Y a partir De una fantasía A partir de ahí Por un recorrido De fantasía De hacer toda esa cosa Como pasa Con pulgarcito O demás Que tiene esas aventuras Totalmente extravagantes Sigue a una realidad O sea Llega a casarse Así como en los cuentos de hadas Se llegan a casar Con la princesa A tal tipo Llega Bueno Al final con Kristen Wiig En una revista Que justamente Resalta No el tema Del viaje Sino de la realidad Pero es un cuento De hecho y derecho Pero para el público Para el público adulto Y de nuevo Muestra mucho Las propias Ambiciones de él En este caso La vida secreta De Walter Mitty Tiene dos cosas Que igual lo diferencian Me parece El resto de los trabajos De este hombre Que ahora vamos a hablar Digo En extenso De Ben Stiller Una es que Se plantea Me parece Una película Que bueno Ben Stiller Tiene una fama Comediante Donde uno está En el cine Y pasan 30 minutos Y nadie se ha reído O sea Uno está mirando La película Pero la película No está hecha Para que uno Se ría Y dos Que me parece Más difícil De aprender Digamos En una película Como esta Que probablemente Es lo que hace Que los críticos A veces no la puedan reconocer Es que es difícil Decir En la vida secreta De Walter Mitty Que es lo bueno De esa película Porque Yo podría decir Muchas cosas Como Peyorativas Podría decir Que tiene una estética Videoclipera Que tiene una estética Publicitaria Que la historia Es muy Bastante sencilla Que empieza De la realidad La ficción Y la ficción De la realidad Que ya hemos En ese viaje Que ya hemos visto O sea Puedo decir Muchas cosas Y sin embargo La película Tiene un equilibrio Sorprendente Si seguro Seguro Además Tiene esos cambios De registro Muy brutales Entre la fantasía Y la realidad Que no son tampoco Nada fáciles de hacer Es de nuevo Lo que pasa Con el tema Que se yo Por ejemplo El insoportable Que era la segunda Película de él Donde el tipo Podía integrar En ese universo Totalmente Normal De clase media Y demás Un personaje Que era Totalmente De fantasía Como era Este personaje De Jim Carrey Que era este monstruo Terrible Pero él es capaz Justamente De integrar De ese universo Meternos ahí adentro Y que vos Te metas adentro De esa película Y no es nada fácil De hacer Y como vos bien decías Lo que tiene De su generación De su generación Como Ferrell Como Sander Que siempre Estaban asociados A personajes Excéntricos Siempre El estilo En cambio Fue más que nada Asociado A estos personajes De clase media Que no tenían Grandes ambiciones Pero que de pronto Podían esconder Algún tipo de locura Adentro Un poco Walter Mitty Es ese tipo De personajes Que la que comenté En la familia De mi novia Que es uno De los personajes Más conocidos Que él hizo Que tiene que ver Un poco con eso Un enfermero De clase media Absolutamente inofensivo Pero que de pronto Por agradar A sus suegros Puede hacer Alguna locura O que es loco Por Mary Lo mismo O la mujer Mi pesadilla Lo mismo Y acá Walter Mitty Es un poco así Lo que pasa Que es una versión Más tierna Si se quiere O menos oscura Porque bueno Su gran excentricidad Es esta fantasía Que el tipo Tiene de estos Cueles Que son totalmente Totalmente excéntricos Hay otra película También que es muy buena Que se llama Filteando con el desastre Creo que es Que el director Es el mismo De David Russell El mismo El de El de El de Escándalo americano El de escándalo americano Hay una cuestión Con este hombre Con Ben Stiller Me parece Te pregunto Si A veces A todos los comediantes Les pasa lo mismo Digamos Su labor Como comediante Como actor Muchas veces Está por delante De todo el resto Se lo ve a ellos La gente famosa Bueno Por Will Ferrell Jack Black Adam Sandler En el caso De Ben Stiller Te pregunto Está conceptuado Muchas veces Como alguien De bajo registro Como que reitera Mucho Los mismos papeles Una y otra vez El mismo perfil Si a mi me parece El contrario Si bien tiene esta cuestión De la cruzada Y demás Hay que ver también Que para mi Cuando ha tenido que hacer Personajes caricaturículos Ha hecho extraordinariamente bien Hay una actuación De él Que es increíble Que es Dodgeball Donde él hace un personaje Desagradable Un villano Totalmente desagradable Totalmente salido De la caricatura Que no tiene nada Que ver con el registro Que él maneja habitualmente Sin embargo Funciona extrañadamente bien De todos modos Esto que decís De Spiller Que es verdad Que está muchas veces Identificado con un tipo De actuación Esto es muy propio De los comediantes Fíjate que muchas veces Los comediantes No han hecho más Que un solo personaje En toda su filmografía Y muchas veces Han sido variaciones En el mismo personaje Buster Keaton Para mí el mayor comediante Que ha tenido En la historia del cine Hizo toda su vida Un mismo personaje Y la misma variación De un mismo tipo Que tenía esta cara festria Y era absolutamente enamoradizo Que hace lo mismo Esa cuestión del cómico De variarse en una misma cosa Es muy común en verdad Y qué me decís entonces En comparación Con otros actores Digamos más creativos O creativos Del mismo estilo Como por ejemplo Puede ser Will Ferrell También Que también tiene proyectos propios Y que es un actor Que parece que tuviera más registro Sí, puede ser A mí Will Ferrell Es un tipo tremendamente creativo De hecho Él tiene una página Que se llama Fanny Ordai Que es excelente Y él está igualmente ayudado Por un amigo de él Que es Adam McKay Que es el tipo Que le dirige las películas Y es más que nada Una sociedad O Adam McKay Está hacia el rostro Que está atrás Y que mucho no se ve En el caso de Steeler El tipo se maneja más Más en total soledad Si me quiero Por lo menos Cuando tiene que encarar Sus propios proyectos Trata de ir Siempre en solo Pero sí Ferrell lo que tiene además Es que a diferencia de Steeler Ferrell sí ha hecho Papeles dramáticos Y busca O ha buscado muchas veces Cierto prestigio Si se quiere Cierto prestigio Por parte de la crítica Más esnob Por así decirlo Digamos Hizo una versión De Raymond Carver Hizo también Una película Que se llama Stranger of Infection Y el cual es raro Que tiene ese perfil Ahora en este caso De Ben Steeler Te pregunto ¿Es posible Que Ben Steeler En su carrera Tenga como dos líneas Una más Comercial De los Fokers O lo de la noche en el museo Uno, dos, tres Los Fokers Es uno y dos En fin Una serie de duplex Aquella que hizo con Drew Barden Con Danny Edito Y tenga Esa sería una cuestión De comedia Más comercial O más pública O con mayor Y después tenga Otra línea Que es mucho más creativa Y mucho más arriesgada Bueno Stranger tiene algo De Jackie Leigh Si se quiere Porque es un poco Un poco Pasa con los primeros personajes Que hace muchas veces Como te decía Estos plazes medias Que de pronto Tienen una cosa monstruosa Adentro Y en el caso de Stranger De hecho pasa Permanentemente De cuando él Por ejemplo Le hacen hacer El insoportable Que él tiene que dirigir El insoportable Él venía a hacer Generación X Que era una película Totalmente amable Venía a hacer El The Stiller Show Era un tipo Un cómico Aquerible Si se quiere Y de pronto Se sacó Con esta película Oscurísima Tremenda Donde el guión original Estaba planificado Como algo mucho más Tierno Si se quiere O mucho más amable Y Ben Seager Junto con Y el propio Jim Carrey Empiezan a cambiar El guión De manera tal Que lo hacen Cada vez más oscuro Hasta que el guionista En un momento Les dice Miren Si lo cambian más Yo me voy de acá Porque esta es una monstruosidad Que están haciendo Y el último borrador De todos Que era el de Ben Seager El cuarto borrador Que se hizo del guión Era tan oscuro Que hasta los propios inversores Dijeron que no querían No querían filmarlo Porque era demasiado animal De hecho En esa película Matthew Broderick El personaje que iba a estar Matthew Broderick Que es un tipo Acosado por Jim Carrey Iba a ser una mujer Lo cual iba a ser Muchísimo más violento Y nadie se esperaba Que Steven pudiera hacer Una cosa así Y a veces pasa también Con el cine Porque vos fijate Incluso cuando salió Zulander Y hablaban del tema Vamos a ir a la crítica Del caído A favor de Zulander Donde decía Que había algo raro En esa película Y es que en medio De toda esa cosa Como medio jodona De bueno De los modelos Tontos y demás Metí a la temática De los jóvenes Explosados Y se preguntaban ¿Por qué iba a poner Algo tan violento En medio? Algo que está Abastado En algo que sucede Realmente Que es que Mucha ropa Está hecha Por la esclavitud infantil Tengo entendido Ahí Leí que En Tailandia Zulander Todavía está prohibida Porque precisamente En la película Dicen que Los niños O sea La ropa Que usan los modelos Está hecha Con niños Esclavizados En Tailandia Bueno Lo interesante Es que Esto existe Igual no sé En Tailandia Pero hay varios Cuando se pasa esto Lo interesante De esto Es que muchas veces Ben Stiller Llama a actores Que son del medio A personajes Que son del medio A hacer Las sártivas Violentas Porque digamos En una película Que diga eso Aparece a Paris Hilton Haciendo de Paris Hilton Muestra una autoconciencia De Hilton De toda la cosa Media agarrante Que la está rodeando O también En una guerra De película Donde te muestra Mucho De la payasada De Hollywood De toda esta cuestión Del Oscar Y demás Y de las cuestiones De las adopciones Por conveniencia Y un montón de cuestiones así Y hay actores Ahí que integran Hollywood O sea Lo que pasa también Con Stiller Esto siempre me va a parecer Una cosa muy original De sus formas satíricas Es que Stiller No satiriza algo Mirándolo desde arriba Claro Él lo satiriza Siendo consciente De que pertenece Efectivamente A ese espacio Él nació ahí Claro Él nació ahí Él viene de padres comediantes Él integra Hollywood Él integra la televisión Él integra el universo MTV O sea Incluso la primera película Que es Generación X Él integra a esta generación también Entonces En alguna medida Lo interesante del cine de él Es que él observa Justamente Lo que él vive En ese momento Y ya se consiente De las propias caras De su lugar O sea Genera una ambigüedad muy fuerte Porque de nuevo Está viendo a alguien Que está satirizando algo Violentamente Algo a lo que él Básicamente Básicamente pertenece Cumple la primera premisa De todo comediantes Que es primero Se ríe de sí mismo Después Se ríe del medio Donde vive Porque él Como decís vos Él creció En los sets de televisión En los sets de cine Porque los padres Siempre estaban trabajando Y él es un hombre Bueno de hecho Hizo trabajar a su padre También en varias ocasiones Y sin embargo Es un tipo que A la vez Critica eso Una pregunta A vos dice En tu artículo Que es de Cable Guy Es la del El chico del cable El muchacho del cable El chico del cable El insoportable El insoportable El insoportable Que vos lo viste de nuevo Y que te gustó Porque a mí es un momento Que me pareció Que era una cosa exageradísima Digamos De Jim Carrey Oscura De Jim Carrey Que se vuelve casi Un serial killer Al final Sí Para mí es una película Para mí es una película Increíble Y en mi entender Es una de las grandes reflexiones Que se han hecho Sobre la televisión Canalla En la edad del 90 Porque justamente En la edad del 90 Donde estaba Ahora también es Canalla Pero en la edad del 90 Era peor todavía Porque tenía mucho más poder Y la gente Vía a los reality shows A decir animalada O los talk shows Y demás En la época Era muy difícil Reflexionar el límite Entre la fase Y lo real Que estabas viendo ahí Y la película Está reflexionando Todo el tiempo sobre eso Porque Jim Carrey En la película Es un producto De esa televisión Y como tal Es un tipo Totalmente impredecible Inteligente Porque muchos olvidan Que el tipo Es evidentemente Brillante en la película Y sabe lo que lo rodea Pero al mismo tiempo Es monstruoso Es una cosa atractiva Y monstruosa Y al mismo tiempo Reflexiona mucho Sobre la televisión De esa época Sobre todo porque En el mismo en cuestión Siempre están girando Alrededor de alguien Que mató a Que mató a A su hermano gemelo Y que está interpretado Por el propio Stiller En la película O sea El mismo se mete Adentro de ese medio Y el de la película Es que justo Cuando están por condenar A Ben Stiller Y le mató a su hermano Se apagan todas Las televisiones del país O sea Nada de que sea Stiller no se anima Y se quiere A condenarse a sí mismo Pero para mí Es una película Extraordinaria Y una cosa Que tiene la película Además Es que entiende Mejor que ninguna otra Que Jim Carrey Es un comediante oscuro O sea Que en realidad Jim Carrey Es un tipo Con una fisonomía Muy extraña Con una forma De moverse Y de hablar Muy extraña Que era perfecto Para un villano Porque realmente El cuerpo de Jim Carrey Es un cuerpo Totalmente deformado Además En la forma de caminar Que tiene La forma de actuar Que tiene Y al igual Que lo que pasa Con algunas películas De Danny Levito Como dice en el artículo Con los cuentos de Sachi Es una película Que ensaya muy bien La delgada línea Que puede haber Entre la comicidad Y el terror Porque vos pensás Que las dos cosas Se bajan muchas veces En el exceso En lo grotesco Tanto la comicidad grotesca Como el terror Que al mismo tiempo Algo basado en el grotesco Y ensaya esa delgada línea Que hace que de pronto Jim Carrey El tipo que te causa de base Porque hace eso En el juego de básquet O es el mismo Que termina siendo La vida de Matthew Boyle Y no lo manipula Terrible pesadilla Porque es una persona Cucha moral No sabes para donde Para donde va a disparar Es casi un... Sí, pero aparte Pero aparte el propio Serial killer de mente De Jim Carrey Dice una vez otra vez Que lo que quiere Es tener un amigo Porque como Es el muchacho del cable No tiene amigos Siempre está trabajando afuera Eso fue lo único Que a mí me enganchó Diciendo Este está diciendo Acerca del aislamiento Que te somete también A la televisión Cabre Cuidado por todas Las paradojas Que tiene él Por eso esta cuestión cambiante Es que él dice Que necesita amigos Y cuando vos lo ves En la escena del carabate Con toda la fiesta Con todos los amigos Se los tiene insradicales El tipo en realidad Técnicamente Está lleno de amigos O sea Es muy paradoja Que es el personaje Vos no sabés Para donde tú lo vais a disparar Por eso también La película Si vos ves En la presentación Empieza con un shopping De diferentes canales Y es una representación Extraordinaria Del propio personaje Es un personaje Que no sabés Que iba a hacer Como un shopping Viviente O sea La niña te dice Que está aislado Que no tiene amigos Y de pronto Te encontrás Que está lleno de gente De pronto Parece como obsesionado Con Matthew Broderick Pero cuando le dice El nombre No le dice El nombre verdadero De hecho Nunca se hace El nombre real del tipo Es una psicología Rarísima en el flaco Y esto te causa Gracias Y a veces te causa Totalme Una perturbación Absoluta Y fue justamente La película Que casi lo arruina A Jim Carrey En su momento Y la propia película Se arruinó Digamos Estuvo mal En público Y todo En la crítica Hicieron Perota La crítica Hicieron Perota En su momento Pero hoy en día Se ha transformado En una suerte De clásico De culto De los 90 Que yo Digamos Estoy Siempre La estoy reivindicando Creo que esta película Y otra más De Paul Berger Que se llama Show Dogs Que es una cosa Totalmente zarpada Son dos películas De los 90 Que han quedado Como esas Joyas Malditas Que muchas veces Que muchas veces No se aprecian Mucho En la primera edición Pero después Cuando las pensás Las cuentas Son grandes Incluso En el caso De ese portal Que tiene un gran mérito Y es que Muy pocas veces La televisión Ha reflexionado bien Sobre el mundo televisivo En cambio En el caso De misoportables Creo que lo ha reflexionado Mejor que prácticamente Ninguna otra película Bueno Curiosamente Otra película De los 90 Que reflexionamos bien Es de Tim and Show Que también es con Jim Carrey Digamos Pero creo que Es una de las grandes películas Sobre el universo televisivo Y sobre todo Sobre una etapa Muy específica De la televisión Y cuál fue La otra película De Paul Verhoeven Que estaba mencionando Que no te entendí Showers Showers No sé cuál es Showers Showers es una película Increíble La película Showers Ah sí De acerca de los cabarets De Sí De Las Vegas Que es una película Realmente ¿De Las Vegas? Sí De Las Vegas Sí 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 La película también Desatada Que ganó en su momento Todos los premios Raxi A la peor película De año Sí Sí Tuve récord en eso Y después con el tiempo Empezaron a apreciarlo Una vez más Hasta hoy Se transformaron En una película Que hasta queda cool Decir que es buena Incluso la crítica elevada La eleva A una película Sumamente interesante Sentía que ahora La nueva Showers Me acuerdo que a mí No gustó nada En ese momento No gustó nada No, no, nada Y yo era un fanático De Paul Verhoeven No? Porque me parecía un tipo A mí me parece Un director Con una polenta bárbara Hernán Te puedo pedir Que vayamos a una pausa Y por lo menos Para hablar un poco Hacer Abuelo de Pájaro Digamos Las películas Que están dando ahora Para poder recomendar A los amigos De La Máquina de Pensar Lo que pensamos Lo que pasa es que no sé Si la cartelera uruguaya Coincide con la cartelera argentina No, no, no Pero para hablar Digamos de los Oscarizables Y los que están A poner la vuelta Ah, eso Sí, sí, sí Cómo no, cómo no Después de la pausa Continuamos amigos Estamos conversando Con el crítico argentino Hernán Estel En el aire de Radio Uruguay La Máquina de Pensar Estamos conversando En contacto con Buenos Aires Con el crítico de cine Hernán Estel La idea es un poco Conversar ahora Hacer por lo menos Una panorámica Aprovecharlo ya Que tenemos a Hernán Del otro lado de la línea Para que nos comente Para que nos dé Una, una, una Digamos, no sé Nos traes un panorama Quedó claro Para un poco Para refrescar Lo que hablamos En el primer bloque Que la vida secreta De Walter Mitty Este, vale la pena verla La están dando ahora En los cines de aquí De Montevideo Y vale la pena Porque es una película Creo yo No sé a vos Que te parece Hernán Que este Se sale de la típica comedia Es una Una película Podría llamarse Inspirada Seguro, seguro No tengo dudas Es muy diferente A lo que se ve Habitualmente en cartelera Y muy diferente A lo que se ve habitualmente en Hollywood Eso No tengo la menor duda Y este Bueno Para ver de las películas Tenemos por ejemplo Una que están dando aquí Blue Jasmine Por ejemplo ¿La viste? La de Woody Allen La de Woody Allen Es extraordinaria Que a mí me encanta Soy bastante Bueno No soy precisamente Un fanático de Woody Allen Es un director Que siempre me ha resultado Un tanto desparejo Más allá del cariño Que pueda traer a sus cines Por lo menos Pero si me parece Una película Me parece una película Excelente De hecho Me parece Yo tengo que hacer una crítica Del film Y me parece La película más Buñeliana De Woody Allen Es la que vamos a acordar Al cine de Luis Buñuel Sobre todo Por la mirada Distante y ácida Que tiene Por la propia burguesía Incluso la forma Y la forma que tiene Muy bien De filmar los recuerdos De los personajes Es muy parecida A la forma En la que Buñuel Filma los sueños De los personajes Que siempre los filma Con esa distancia Al punto tal Que es para él Indicernible La realidad De la fantasía En el caso de Buñuel Que siempre filma Todo igual Digamos Siempre en un plano medio Siempre con una cámara Neutra Para Buñuel Algo parecido Que pasa con el tema Del recuerdo Y el presente Que los filma Como si fuesen La misma cosa Y lo que tiene la película Es un nivel De virtudismo Narrativo extraordinario Es que es Narrativamente muy compleja Pero en el mismo tiempo Perfectamente inteligible O sea La película pasa Del presente al pasado Con una naturalidad Pasmosa Ni siquiera que lo tiene que avisar No se entendés perfectamente Todo lo que pasa En esta película Y además El personaje de Kate Janshett Además de la propia Kate Janshett Es increíble Es uno de los personajes Más complejos Que ha dado El cine del año pasado Ya no tengo la menor duda Bueno sin duda Podemos decir acá No se que pensás vos Pero yo me arriesgo a decir Que es sin duda La mejor actuación Femenina La de Kate Janshett En esta Blue Jasmine Me parece que es Una gran actuación Si es una gran actuación Y seguro va a ser Un Oscar muy merecido Para esta No todos los Oscars Son merecidos Pero creo que en el caso De Lanchette Va directo Y es totalmente Totalmente justificado A ver los uno Puede llegar a Sandra Bullock Pero lo dudo Lo dudo bastante Bueno Sandra Bullock Porque es Tiene mucha popularidad Bueno Está jugando en la casa Estadounidense Pero en el caso de Blue Jasmine Quiero decirte una cosa Nada más Que vale la pena Para aquellos Que no hayan visto Esta película De Woody Allen Creo que debe ser De las primeras De Woody Allen En los últimos 20 años Que Bueno no sé Creo Que es totalmente dramática Que hay Es una película Fundamentalmente dramática Me hizo acordar Un poco A la línea De otra mujer Another woman Que había hecho Los 80 O interiores Es bien dramática Sí Sí O sea Río de la historia Quizás a veces tenga Un humor muy malicioso Muy malvado Sobre todo porque De nuevo Yendo a la lógica de Buñuel Filma pasiones muy descarabadas De una distancia Que a veces uno de los personajes Es algo grotescos Pero en el final Es una película Digamos De los dramas De él Si se quiere Bueno La parte Digo De humor Puede surgir precisamente Por aquella frase De que a veces No hay nada más cómico Que la desgracia humana Cuando a esta mujer Le pasan una cosa Y otra cosa Y otra cosa Y la cuarta Y aparte Ella se va metiendo En un infierno Ella misma Se va metiendo En su propio infierno Y le sale mal En un momento Uno se puede Sonreír Yo por lo menos Seguro Seguro Pero no tiene Los one liners Así típicos De Woody Allen Que son filosos Y graciosos Ni nada Mucho más De directa De acajero Digamos De esta familia En general Más que la ley Pero también De armada En alguna medida Tiene que ver también Con la crisis norteamericana El tema de la caída Digamos De la crisis financiera Y el tema de Bueno De si se valora O no Digamos Las cosas importantes O uno queda siempre Aprendido Del consumismo Y del dinero Sí, seguro 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 Bueno De otra película Escándalo americano Sí, pero la verdad Que no es un fanático De esta inventación Me dejó Lo sentí como una especie De Una película Alcamente influida Por Scorsese Altísimamente influida Por Scorsese Se ha hecho muy consciente Es un hecho muy consciente Es un error de mil Incluso haciendo De mafiosos Sí, de sí mismo La música Es propiamente escorcesiana El relato del personaje Es un relato idéntico Al de buenos muchachos Porque se cae De un flashlock En el que el tipo Cuenta a su niñez Y cuenta las razones Por las cuales Se volvió estafador Con la gran diferencia Que en el caso De Scorsese Los personajes Van a la delincuencia Por una cuestión Digamos De placer Por la delincuencia Y acá hay siempre Una suerte De necesidad Yo me volví Estafador Porque a mi viejo Lo cagaban todo el tiempo Entonces yo no quiso hacer eso Siento que en la película No hay un goce Tanto por la delincuencia Sino una necesidad De estafar Por el propio Por el propio sistema En realidad Yo cuando veía la película Lo sentí medio Como un cambalacho Si se quiere Está cosa de bueno Tenemos que Traicionar de uno al otro Porque otra vez No nos queda Y bueno Para tener una amistad Pero tener los personajes Terminan Terminan bastante bien Y lo que hace incluso Es hasta más amoral En el fondo Que las películas de Scorsese Donde al menos Hay una idea De fascinación Por la delincuencia Pero al mismo tiempo Hay una fascinación Que lleva los personajes A la perdición Bueno como pasa Con el Si si una condena Todos tienen que pagar En las películas de Scorsese Al final se pagan Los excesos Y aquí hay Como una especie Como un final De comedia Pero te pregunto Hernán Digamos esto Como crítico Yo he escuchado Una y otra vez Esto de que Este escándalo americano Es excesivamente O es muy Digamos de Scorsese Scorceriano No se como se diría Scorcesiano Scorcesiana Bueno Y este Eso es un demérito No No es un demérito Es una influencia No, no No es un demérito No No creo que nadie Los haya dicho Como un demérito Prácticamente Este A contra Digamos Es un director Tremendamente Intruyente Si a lo sube Puedes llevarlo a decirlo Como un demérito Si te parece Una suerte Como decían algunos De Scorsese De Scorsese Más light Por así decirlo Digamos Es una cosa Que no tiene violencia Y una Scorsese Que termina Teniendo Este Este enfoque Sobre Sobre Los delincuentes En Scorsese Siempre existía Una ambigüedad Con respecto A la figura Del delincuente Que no sé Si está acá Demasiado presente O sea En Scorsese Siempre está Cuestión de Bueno Lo condenes Pero está mal Pero al mismo tiempo Hay una fascinación Muy grande De lo que pasa En el logo De Wall Street Que está como Enamorado De este personaje Que al mismo tiempo Es un sociópata Total En cambio En Scorsese De un americano Con una mirada Más compasiva Que muchos Han criticado Que es Hasta facilista Pero hay quienes Por el contrario Rescatan esto Porque bueno Hablan de una mirada Sin acabo Más compasiva Si se quiero Más humanitaria Sobre eso Son enfoques De todas maneras Si es Scorsese Lo han dicho Muchos Porque En cuanto Formalmente hablando En cuanto a su contenido Está Está todo muy tomado Del que hace El americano No es un defecto Y una virtud Es simplemente eso Pero de todas formas Hay dos cosas Que me parecen a mi Me gustaron mucho De escándalo americano Una Es que son casi Dos horas y medias Que están siempre Conversando todo el mundo En espacios cerrados Cosa que normalmente Que Scorsese Siempre muestra Grandes Decorados Y muestra Airea la película Y después La otra Es que realmente Se trata de Estafas En las cuales Se mantiene todo Como una cuestión dramática De Solamente de conversación Están conversando Nunca se muestra Nada Prácticamente No, no Además La película Tiene una cuestión Y es que Justamente Esa cuestión De no mostrar nunca nada Tiene que ver Con que vos entrás En el juego De los safadores Claro, claro Hablarte de alguien aderno Y de hecho Por eso también La vuelta a tu hogar Que se quiere Que tiene al final Es ingeniosa Porque en algún punto En una película Que habla sobre engaños El espectador también Es parte Al final De un engaño Y un leitmotiv De la película Que se dice una y otra vez Es Todos creemos Lo que queremos creer Continuamente Cada uno cree Lo que quiere creer Y no vive su vida normal Y en la película Nunca se está mostrando nada Solo están conversando En cuartos cerrados Siempre Exactamente No hay nunca Una idea De mostrar cosas Directamente Incluso Si uno la piensa Era lógico Bueno No, se puede arreglar El final No quiere decir nada Pero Uno Encuentra que el final Es totalmente coherente Por lo que le pasa Al final De ese personaje Porque también Es un personaje Que vive De supuesto De esta idea De bueno De tener El control de las cosas De esto Y al final Era toda Toda una gigantesca Mascarada Hernán Te puedo pedir Una pausa Pero para hablar De una película Que yo no vi 12 años de esclavitud Que está considerada Una de las grandes películas Está la de Martin Scorsese El lobo de Wall Street Y está Esta la de Alexander Payne A Nebraska Ninguna de las tres La vi ¿Podemos conversar Un poco Dentro de dos minutos? Si, en realidad De esa Nebraska No la vi Pero nosotros Lo que viste Una me gusta mucho Y otra no me gusta nada A ver Podemos identificar ¿Cuál te gusta mucho? El lobo de Wall Street De Scorsese Me pareció brillante Mirá, mirá, mirá Bueno, bueno Dale, dale Después de la pausa Nos enteramos Porque Hernán Eschel Le pareció bien El lobo de Wall Street Y 12 años de clavitud Debojaría en 12 días Pero vamos a ver Después de la pausa En el aire de Radio Uruguay La Máquina de Pensar Amigos, estamos aquí En La Máquina de Pensar Estamos conversando Con el crítico Al docente El guionista Hernán Eschel Crítico argentino Acerca de Bueno, de lo que hay En cartelera De lo que se avecina Para los Oscars Los Oscars Siempre son Un pretexto Para hablar de cine Para intentar Hacer un panorama Una selección Y eso es lo más importante Tratar de seleccionar Hernán Me decías En la otra En el bloque anterior Que la película 12 años de esclavitud Este director británico Steve McQueen No te parece Así muy En realidad Me pareció pésima Si tengo que ser Totalmente sincero Bien, bien, bien Para ser totalmente sincero O sea Me parece un film Como dirían Como dirían Dicho en el KDU Cinema Una película calité O sea Un film Totalmente impersonal Totalmente Este Vamos a decir Nutrido De cierta temática Importante Y que en el fondo Es una película Yo la vi como una película Casi de explotación Porque me echa Escenas Terribles Tristes Con escenas De una violencia Tremenda Y de algún modo Muy crudo Lo cual no es algo Que necesariamente Me espante Pero sí Me suena raro Cuando la violencia Está de una manera Muy innecesaria Digamos Hay una película Una violación Que es totalmente Gratuita E incluso En la película En la cual Se juega Con la mirada Del espectador No voy a escribirlo De hecho Es un plano secuencia Si se quiera Técnicamente Al menos Muy virtuoso En la cual Una mujer Es azotada Y la película En principio Esconde Esos azotes Y ya en los últimos Dos minutos Cuando lo tenés encima Al villano De la película Diciendo Azotala Hasta que se le vea La carne Ya al final Mostrando esos azotes Desde el final De la película Lo cual es que Hace un juego Con el morbo Del espectador Que contrasta Totalmente Con esa cosa Supuestamente Comprometida Del inocente Me parece una película Narrativamente Muy torpe En la misión Que tiene dos horas Veinte Pero parece Que dura De los doce años Que dice la película No se pasa más En cuestión Y está lleno De espacios Totalmente Realmente Estereotipados Estereotipados Y un montón De planos De primeros planos De la gente Sufriente Con música De fondo Para aclararte Que tenés Que eso está mal Y tiene un monólogo Final acerca Un monólogo De una persona Que habla De que Los negros Son iguales A los blancos Y que está mal Escribida a gente Como si no te hubiera Quedado claro Eso En las dos horas Donde dice gente Siendo azotada De manera atroz Me parece subrayada Me parece grosera Y me parece incluso De la puesta en escena Muy poco Muy poco creativa Yo igual me llevo No, no me llevo Muy bien con el director Con este señor Susma Quinn Ajá, la anterior Que fue Shame Este, que Con Michael Claro La anterior fue Hangar Y no soy muy Muy fanático Realmente de ninguna De las dos Pero a mí la me gusta Más que esa Que me parece Bueno, yo la vi A Shame Era una película Intimista Y que generaba Bueno, era un tema Supuestamente polémico Y donde no había Digamos una cuestión Más psicológica Donde no había Grandes explicaciones Al contrario Ahí no hay Explicaciones En este caso Yo no vi esta película Pero por lo que decís vos Es un cine de cualidad En el sentido También de un gran Despliegue Para un tema Digamos supuestamente Prestigioso Ahora yo te pregunto ¿No será también Que el año pasado Quentin Tarantino Decía que Hay un tema Que el cine Norteamericano El cine de Hollywood No había abordado Que era Es la esclavitud Hasta ahora No lo había abordado Bueno, en realidad La había abordado Pero muy pocas veces En relación a la historia Que tiene Claro Estos míos fue esclavista Durante 200 años Claro Pero pensás Incluso en los westerns Que transcurren En la época De la esclavitud No se menciona El tema de la esclavitud No, no Es un tema que siempre quedó Muy afuera Hay películas Que se llaman Bingo De Richard Fletcher Está Slate Young Una muy buena película De hace 10 años atrás Que es un telefilm Hace películas Pero no son muchas Curiosamente Una de las películas Más importantes En la historia del cine Que es El nacimiento y una nación Que es al mismo tiempo Una película fundacional De Hollywood Y es una película Que sí habla de la esclavitud Aunque en este caso Para ponerse a favor De la esclavista De Cuckoo's Clan De Cuckoo's Clan O sea Habla de la esclavitud Aunque de un modo Claramente bastante Bastante agarrante Pero es la película Que funda Hollywood Y desde ahí No ha habido Vamos, casi no se ha tocado El tema de la esclavitud Aquí quizás Se les ocurrió Contratar a un director Británico Para tratar de hacer Algo sobre la esclavitud Pero bueno Yo no la vi El logo Wall Street Tampoco la vi Pero vos decís Que es una de las Grandes películas De Scorsese y DiCaprio Sí, para mí Son a las 10 de año Ya acá En Argentina Hace unas semanas Y para mí Son a las 10 de año Clavada Y sí, para mí Es la mejor asociación Que ha tenido Scorsese y DiCaprio Y es uno de los mejores Scorsese En mucho tiempo Salvo que lo cuente Los documentales Una película como La película anterior Que hizo esto incluso Que es el documental Sobre George Harrison Y en el de Matilda Wall Me parece una de las mejores Scorsese de todos los tiempos Pero esa A modo de ficción Es una de las mejores Que ha habido El logo de Wall Street ¿Y el Capitán Phillips? ¿La viste o no? El Capitán Phillips Mirá, la vi Y me falta ver Media hora De la película No porque me aburrió Me pareció excelente Lo que vi hasta ahora Pero no te puedo dar Una opinión total Está bien Yo me quedé Muy impresionado Con la escena En el que atacan el barco Claro, claro Es impresionado Porque tenés que hacer Una escena de acción Con esos elementos Tan pesados Y tan enormes Dejándome el agua Pero el montaje Me pareció Absolutamente perfecto En el sistema en particular Me mató en tensión Pero por razones de tiempo Me quedó media hora Sí, sí, sí No la pude Es una película grande En sentido de que Bueno, el protagonista Es un barco mercante Que es gigantesco Donde los contenedores Se ven como si fueran Más chicos Que una caja de fósforo Donde llevan Dos mil contenedores Pero esos barcos mercantes No llevan ninguna defensa Entonces Los piratas somalíes Que van ahí Atados con alambre Bueno, los secuestran El tema con esto Bueno, cuando veas La última media hora Hablaremos Pero hay Después hay un gran Despliegue tecnológico De lo que es ahora El poder bélico De Estados Unidos Y entonces Yo no sé si eso No conspira un poco Contra el cine de acción ¿Por qué? Porque hay un gran suspenso Pero a la vez hay Es tanta la tecnología Y el poder Que estos hombres Estos piratas somalíes Son pobres Son del cuarto mundo Es el cuarto mundo Contra el primer mundo Sí, seguro, seguro Entonces no, no sé si hay Bueno, yo por lo que En la película La película no parecía Estereotipar a los villanos Ni nada Sino que simplemente Lo mostraba como gente Que con sus necesidades Que tenía como Hasta una moral Hasta una moral personal O sea, igualmente No la he visto completa Sigue muy impresionado Con el tema De armar una escena de acción Así Y también muy impresionado Con la cuestión De hacer una película De acción adulta ¿No? Donde Claro, exacto La película No es alguien Caracterizado por Exacto, exacto Por tener fuerza y agilidad Sino que es un tipo Común y si no era Estreo Y era una cuestión Totalmente excepcional Y además por ese registro De gringos Que siempre oscila Entre lo estilizado Y lo realista Y lo crudo Claro, claro Me gustó mucho eso En la película La intención es esa Hacer una película De acción Lo más realista posible Entonces Donde no hay un héroe Y donde no hay Este hombre que vino A dirigir Todo el legado de Burne O todas las películas De Burne Aquí no hay un superhéroe Sino Está Tom Hanks Que es el hombre Que sufre ¿No? Sufre y sufre Exactamente Y para terminar Un último minuto ¿Alguna otra película? Por ejemplo Dallas Boyer's Club Yo no la vi No la he podido ver Dijer De Spike Jonze Que no me terminó De convencer Pero también la vi Una copia muy mala Así que en primer momento Tiene una copia mejor Y te digo bien Me gustó al menos Las últimas media hora Me pareció Medio reiterativa Y medio Explicativa Y además me gustaba Justamente lo que me gusta Dijer Es que Era una película Que mostraba Un futuro Y no quería juzgarlo Y en la última media hora Parece que está juzgando Este mundo Y no No me terminó De convencer eso Pero no La vi en una muy mala Copia Y quizás En un cine Esto cambie De manera Y Sandra Y Sandra Bullock Gravity Alfonso Cuarón Bueno Me parece Gravity Entre las nueve nominadas Las que he visto Gravity Y el logo de Wall Street Son las dos películas Más ambiciosas De todas Gravity Tiene una ambición Que no pasa tanto Por una cuestión Por una cuestión De lo narrativo Sino por una cuestión De lo técnico Y sobre todo Una cuestión De lo formal O sea Digo Es una película Que empieza Con dos planos Secuencias Que las dos forman La primera media hora De película Quizás el problema Que tiene Gravity A mi entender Es que empieza De un modo Muy ambicioso Muy excepcional Y se va corriendo Hacia algo Cada vez más cliché Por así decirlo Pero igualmente Me parece Una película Que me gusta mucho No la pongo Al mismo nivel De lobo de Wall Street Pero igualmente Me parece una película Muy valiosa Sobre todo Porque es una Subproducción Totalmente diferente A lo que se ve habitualmente Vamos a hacer Una película de acción Se llama Capitán Phillips Que es raro Por ser una película De acción adulta En el caso De Gravity Es una película De aventuras Con un solo personaje Y se arriesgaron Ese tipo de narraciones Y la narración Se sigue muy bien Muy bien Muy bien Entonces podemos decir Para resumir Toda esta obra Que estuvimos hablando Hernán Estrela Amigo Les recomienda O diría Recomienda El lobo ¿Cómo es? El lobo de Wall Street Gravidad ¿Y cuál es la otra Que dijimos? Bueno Blue Jasmine Dijimos también Y por ahí ¿No? Ah Y Capitán Phillips Bueno Eso la recomiendo yo también Hasta la última media hora Está bien Está bien O sea Se la quieren ver Por una última media hora Y la recomiendo Después Bárbaro Te mando un abrazo Hernán Estrela Igualmente Muchas gracias Gracias por todo Amigos Se termina la máquina de pensar Mañana vamos a continuar Conversando Esta vez Vamos a hablar De cuentos Vamos a Nos va a visitar La escritora Mercedes Rosende Que acaba de ganar Un concurso En el Festival de Band De Buenos Aires Negro Del Festival de Literatura Negra Y Criminal Ganó un concurso Ganó un cuento Con un cuento Que nos va a leer Y nada Vamos a tenerlo Y vamos a conversar Con Mercedes Rosende También nos va a recomendar Otro cuento Que en este caso Bienvenido Bob De Juan Carlos Onetti Vamos a estar mañana Hablando de Onetti Con Mercedes Rosende Que lo pasan Muy pero que muy bien